Y aunque esta bendición, de acuerdo a un comunicado de prensa que recibimos del Vaticano, explica que quien tiene una pareja del mismo sexo no se puede casar dentro de esta religión. Se asegura que si una persona tiene una pareja del mismo sexo, sí puede acceder a estas bendiciones. Me dio, ahora sí que, la sorpresa, pero yo pienso que nadie, nadie debemos de juzgar a nadie. La sorpresa, aunque para algunos feligreses en San Diego, fue positiva. Para otros aseguraron ser decepcionante. Si quieres influenciar de alguna manera al mundo, creo que esa no es la manera. No es una moda ser cristiano, realmente es un estilo de vida. Entonces, queremos permanecer en el mismo estilo de vida tradicional que siempre nos enseñó la iglesia. Tradiciones que aseguró el Vaticano sí va a seguir, pues explicó en un comunicado que se mantiene firme en la doctrina tradicional de la iglesia sobre el matrimonio. Y no se permitirán que estas bendiciones causen confusión. Una política que dijeron realmente no cambia mucho. Pero siempre hay esta tensión en la iglesia institucional entre lo que hemos dicho en el pasado y lo que queremos en el presente y lo que esperamos en el futuro. Jane, quien es parte de un movimiento de mujeres que buscan ser sacerdotes, y en su caso obispo, y no ha sido reconocida por el Vaticano, explicó las dificultades que enfrentan quienes son diferentes. En el comunicado, justo el Vaticano llamó parejas en situaciones irregulares y a parejas del mismo sexo como aquellas que podrían recibir estas nuevas bendiciones. No vale igual. Vale, supongo, por la situación pastoral de las personas del matrimonio o de la pareja. Y mientras algunos aseguran que estos cambios, aunque pequeños, no son positivos para las siguientes generaciones. Tante, muy impactante que quieran imponernos de cierta manera las enseñanzas del mundo. Nosotros no estamos aquí para recibir la enseñanza del mundo, sino las enseñanzas que nos dejó Jesucristo. Otros en San Diego, como Raquel, quien aún sufre la muerte de su hijo, asegura que el que Dios la aceptara sin importar nada, ha ayudado en su proceso. Nadie debemos de juzgar, porque en fin y al cabo todos somos hijos de Dios y de mamá Lupe, de mamá María. La iglesia católica tiene que cambiar. Y la realidad es que está cambiando ahora. Ya ha cambiado. Es solamente que la iglesia institucional tiene que reconocerlo. Y nosotros tratamos de tener una reacción de la diócesis de San Diego para entender qué representa esto para nuestra región, dónde y cuándo la comunidad puede acceder a este tipo de bendiciones. Sin embargo, ellos dijeron que por el momento no emitirían ningún comunicado ni comentario respecto a este anuncio. Son los detalles desde el centro de San Diego. Marina Zavala, Telemundo 20.